Música Llenamos cubetas, los tínacos que teníamos para tener agua en estos días y pues la reciclada cuando nos bañamos con eso, para el baño. Mi mamá compró un tambo de esas grandotes y lo llenamos, pero lo llenamos en un río. Yo siento que nada más nos va a durar como para dos días. Música La Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México colocaron 90 tínacos con agua en la vía pública. Los tínacos de 10 mil litros fueron instalados en 7 de las 13 alcaldías afectadas. Cada tínaco es custodiado por turnos de dos policías que estarán cuidándolos las 24 horas del día hasta que acabe el megacorte de agua. Pero nadie se acercó a ellos. Los policías capitalinos se quedaron esperando y fue lo mejor, porque aún no saben cómo tendrán que repartir el agua cuando se la soliciten. Música Donde no hubo tínacos, pero ya fueron necesarias las pipas, fue en hoteles y hostales del Centro Histórico, lugares a donde la gente llegó para bañarse. Bastante gente del Estado de México, de la Ciudad de México, han estado buscando hostales, hoteles o cualquier cosa por el mismo corte, ¿no? Porque creen que van a estar todos abastecidos al 100% y la verdad, pues no. Pero también aquí hubo restricciones. Que cuiden el agua, hay horarios para hacer las duchas y ahorita van a ser los horarios de 6 de la mañana a 12 del día y de 6 de la noche a 11 de la noche. Ahorita vendimos algunos servicios como son los de la lavandería. Y al final del primer día del megacorte, los 4 millones de afectados todavía no sienten la crisis del agua. Compramos un tínaco extra. Sí, afortunadamente sí nos preparamos a ver cómo nos va. Música Veremos mañana. Mañana y el fin de semana el sistema de aguas de la Ciudad de México informa que abastecerá con pipas, hospitales, reclusorios, asilos, panteones, para que no dejen de dar servicio a causa de la falta de agua. Se fue el primero de los 3, 4, 5 días de esta crisis. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.